Cuando comienza un nuevo año, todos tenemos el anhelo de tener nuevos proyectos y que nuestro producto trascienda fronteras. Llegar a Estados Unidos es el sueño para muchos, pero hay tanta información alrededor que no sabemos realmente por qué camino comenzar o cuál es la información adecuada. Pero no se preocupen que aquí les tenemos la solución con un gran invitado que puede sacarlos de dudas referente a estos temas. Se trata de Matías Ríos de BigSpan. Bienvenido a Trendeando. Muchas gracias por la invitación, Catalina. Bueno, llevas muchísimos años en este país precisamente asesorando a tantas personas de diferentes nacionalidades de cómo hacer posible que sus negocios lleguen a Estados Unidos y sean exitosos. Pero primero hablemos de tu empresa. ¿A qué se dedican puntualmente? Bueno, BigSpan es una compañía que se dedica a asesorar a empresarios de múltiples nacionalidades en facilitar el proceso de ingresar negocios a los Estados Unidos. Facilitarles, elaborarles planes de negocios, investigaciones de mercado y darles consultoría en cosas básicas que permitan que ese inicio no sea tortuoso, que más bien sea muy fluido. Un poco enseñándoles cómo funciona el sistema de negocios americano, qué hábitos tenemos que dejar en nuestro país cuando empezamos acá negocios y qué hábitos debemos aprender rápidamente de la forma como funcionan los negocios en Estados Unidos para hacer clic rápidamente. Matías, hay mucha información alrededor que uno no sabe qué creer o qué no, porque por ejemplo están hablando de las visas de inversión, entonces que uno tiene que tener un millón de dólares para invertir y que bueno, eso es verdad porque hay tanta información que uno no sabe realmente qué creer o cuáles son esos pasos que se deben tomar para traer un negocio a Estados Unidos. Sí, hay mucha desinformación en realidad, los colombianos, la nacionalidad que tenemos es preferida para el tema de aplicar a visas de inversión, existen cuatro caminos para entrar con visas de inversión a Estados Unidos y los colombianos las tenemos las cuatro. ¿Qué son? Visas E1, visas E2, L1A y EB5. El tema es que las EB5 requieren un millón de dólares y generación de 10 empleos y es la más famosa de todas, entonces la gente cree que se necesita un millón de dólares, pero definitivamente alguien que se dedique a importancia, importar o exportar, a traer producto colombiano y venderlo en Estados Unidos o llevar producto americano a Colombia, bien podría ser un buen caso con 70, 80 mil dólares completos, incluyendo la compra de inventarios, incluyendo el trámite legal, incluyendo la creación de la compañía, incluyendo la elaboración del plan de negocios. Entonces no es tanto el dinero y siempre le decimos a la gente, mire, se puede hacer con poco dinero, simplemente se necesita que usted se asesore, que tenga una buena estrategia y que trabaje con gente que conoce y que domine esa materia. Sin lugar a dudas no ha sido mi caso, pero si yo quisiera traerme un producto, mi marca a Estados Unidos, pues yo la verdad optaría por asesorarme en espectros como ustedes para no ir divagando y en el ensayo y error, sino que también a uno le puedan dar una luz muchísimo más clara. Hablemos digamos en tu experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas cuando un extranjero llega a este país a formar su negocio? Bueno, lo primero es que hay que entender que uno ya no está rodeado de la gente con la que se levantó, los compañeros de la universidad, la familia, el entorno que ya lo conoce, es decir, uno no posee network. Aquí es muy importante en los Estados Unidos tener network, tener una base de clientes o una base de gente que te conozca y lograr eso a veces no es tan sencillo como uno lo cree. Entonces a veces es decepcionante para el empresario que llega porque es una persona conocida, tiene un nivel alto allá, ya lo llaman y aquí por mucho que traigas un producto muy bueno, pues tienes que arrancar desde cero. Entonces un poco la parte compleja es entender que tienes que bajarte a reconocer que debes empezar a hacer relaciones con personas. Para eso están las cámaras de empresarios, hay grupos de networking formales y no formales. Las cámaras de empresarios aquí, cualquiera crea una cámara de empresarios, o sea que hay múltiples en cada estado, hay por lo menos 30, 40 cámaras de empresarios. Ok. Entonces tú puedes acudir allá, pagas una membresía y empiezas a relacionarte con la gente, pero un factor clave cuando te relacionas con la gente es aprender de eso, aprender que cuando hablas con alguien debes escucharlo con sinceridad, que debes establecer esa relación escuchando qué es lo que hace la otra persona para dar oportunidad a que tú cuentes lo que tú haces o cuál es el producto o servicio que traes a este país. Entonces se requiere aprender esas técnicas de comunicación básicas para conectar. Es un poco devolverse a lo básico. Sí, claro, tienes toda la razón y además es un mensaje muy lindo porque a veces uno llega con el afán de mostrar y mostrar su producto y no se toma el tiempo de escuchar y resulta que escuchando también puede funcionar, que lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás haciendo me puede servir a potencializar mi negocio. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Cómo hacemos para llegar a ti? Nos encuentran en todas las redes sociales, tenemos un canal de YouTube con más de 60 videos que ilustran sobre estos temas, tenemos una muy buena página web, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, tenemos información publicada siempre desde el punto de vista pedagógico, enseñándole a las personas cómo se facilita hacer negocios en Estados Unidos, nosotros atendemos casos para todos los Estados Unidos y siempre mi vocación básica es docente, universitario. Por eso te encanta enseñar. Por supuesto, y damos conferencias todo el tiempo en diversos estados, en diversos países, vamos a México, vamos a Centroamérica, vamos a Suramérica, a dar conferencias explicándole a la gente cómo facilitar los procesos de hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces, resumen, no es tan difícil, digamos que todos esos mitos que hay alrededor de este tema, de que es complicadísimo y que es que eso llegará ya con el producto mejor, no, ni lo sueñe, quedémonos aquí con lo básico. Entonces, en resumen, sí se puede y qué mejor manera de hacerlo de la mano de expertos como ustedes. Si se puede, vayan a Bigs Plan en nuestro canal de YouTube, van a ver videos fabulosos sobre cómo se hacen los negocios en Estados Unidos, ahí tenemos conferencias que les está diciendo cómo elaborar, qué es crear una empresa, cuánto vale aplicar una visa, todos los procedimientos, factores culturales a aprender de la cultura americana, factores culturales a abandonar de nuestro país, porque es necesario dejar cosas allá de las cosas que nosotros normalmente hacemos, porque chocan con ciertos patrones locales. También es muy importante aprender a dejarse asesorar, es vital rodearse bien, tener un buen contador, tener un buen abogado corporativo, un buen abogado de inmigración y un buen planeador de negocios. Y sobre todo, yo le digo a mis compatriotas y a todos los latinoamericanos que atendemos, hacer las cosas de corazón. Ay, pues qué gran mensaje, muchísimas gracias. Ya saben, Bigs Plan, la manera más fácil para ahorrar ese camino tan tortuoso de será o no será. Bueno, ahí encuentran toda la información para saber cómo traer su negocio aquí a Estados Unidos. Muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en Trendeando con más noticias, más invitados y más entretenimiento. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes.